Saliva, a Ronaldo, Ronaldo en cara, Tomás Linke en la marca, Hamann en la saliva, quiere recuperar a Ronaldo, recupera a Ronaldo, tocó para Rivaldo, después la pegaba, viene, gol! ¡Gol! ¡Brasil, Brasil, Brasil! ¡Ronaldo! Se ocultaron varias cosas, primero apareció Rivaldo, ausente del partido, segundo, el primer error que le vemos a Oliver Kahn, en lo que va al Mundial, ahí, como da un rebote, no era una pelota tan, tan difícil, para lo que nos tiene acostumbrado este gran portero alemán, y apareció el goleador de la Copa del Mundo, siete tantos, igual a la marca de Latte en Alemania, 1974, Ronaldo, para el 1 a 0. Pero la primera falla fue de Hamann, que se devolvió, y al devolverse se le quitó de mal, esa fue la gran falla, y después el rebote que le costó el Balón de Oro a Kahn, ya no va a ser.